Buenas gente, estamos en Stardew Valley, otro capítulo más y bueno son las 8 de la mañana estoy grabando este según he acabado el otro. Lo que iba a hacer es regalos porque es lo único que me queda prácticamente, desbloquear cinemáticas, hacer regalos y que Robin me termine con el estanque. Este lo he mejorado y ya se ha puesto el agua así como roja con lava. Vale, pues hacer regalos. Estos todavía no puedo regalarles, algunos. Los que pueda regalarles, les regalo. Lía de momento, la voy a dejar un poco apartada. Maru. Vamos a pillar un lingote de oro para Maru, que ya lo llevo encima. Maru, Maru, Maru. A ver si voy desbloqueando cinemáticas. Un chile para Lewis, que no sé si tengo chile. Esmeralda para Penny, lágrima helada y amatista para Miguel. Creo que eso lo tengo todo. Tengo la lágrima helada, la amatista, el chile. Es un poco pronto aún. Vale, Kent. Risotto de lecho. Eso no puedo. Patas de conejo. Tengo una y creo que se la daré a él. Y al enano le puedo dar esmeralda también. Vale. El enano no sé yo si está bug o qué coño le pasa. cosas. Porque le regalo cosas y no le suben los corazones. El enano hemos dicho. Ah, voy a ir a por una cosa ahora. Que es una guadaña de oro, me parece. Sé dónde es. Vale. Creo que era esmeralda para este, ¿no? No me acuerdo. ¿Ha subido algún corazón el enano? Sí. Hostia, el enano cuesta en subirle, ¿eh? Vale. Nueve y media. Aprovechamos a ver si está aquí Maru. Sí, está ahí arriba. Para Maru era... No sé si darte un diamante y fuera. El lingote. Toma, Pati. ¿Qué estás haciendo ahí, Maru? Tengo que entrar otra vez a ver si cinemática. No. Sein. Que diga Sein. Sebastián. Coño, pasa. Voy a probar a entrar otra vez. No. Demetrius... Podría regalarle algo. Pero se va a esperar. Ahora iré a por la guadaña esa. El herrero no creo que haya acabado ya con mi cubo, ¿no? Penny. A ver si está aquí. Eh, cinemática con... Pam. Con Pam. Ah, bueno. Esta es la cinemática de haberle hecho la casa, ¿no? Me has pillado rezando. Esta cinemática me suena haberla visto ya, ¿eh? Aquí tengo mi nueva estatua. Símbolo del Salvador. Me estoy acostumbrado a la nueva casa. Como que te la he hecho yo hijaputa. Ya me siento como en casa. No hay nada como la comunidad de tu propio hogar. Bueno, por lo menos esta no la tiene llena mierda. Se ha emocionado. Es que debería estar tan feliz. ¿Y por qué no? ¿Qué coño te pasa ahora? No tienes cerveza, no me digas más. Pues el... El Sein creo que ha dejado de beber. Esta, ¿no? ¿Qué más quieres? A ver. Me alegra que te sientas optimista. Yo va, imagino que será el dios este de aquí, ¿no? Bueno, con Pam ya tengo todos los corazones, ¿eh? Creo que fue de las primeras con las que conseguí todos los corazones. Aquí no hay ni dios. El alcalde. Chile, Pati. Que luego me cuesta un huevo verde, alcalde. Vale. Veré el herrero y... A ver si veo a Sam. El herrero aquí no está. Hoy no hay ningún festival ni nada, así que no sé dónde coño estarán. Halley... Halley va ahí con traje de novia, no sé por qué. Conmigo no se va a casar, ¿eh? Aquí está Sam. Vale. ¿Quién más? Creo que era Abigail. ¿Estará aquí Abigail? Sí. ¿Y a Pierre? Pierre siempre es uno que se me olvida. Le voy a dar la pata de conejo. Creo que me dejará, ¿no? No. Vale. Vamos a ver al de la clínica. Que para el de la clínica eran los encurtidos. Toma, Pati. Vale. Voy a entrar otra vez a ver si es cinemática. No. ¿Quién me queda por ahí? Me queda Penny. Kent. Queda una pata de conejo para Kent. Y Alex. Penny, Kent y Alex. Vale. Kent imagino que estará aquí en casa, ¿no? No, esta es la de... La de las hermanas esas. Toma, Kent. La de Emily Halley, coño. No me acordaba de los nombres. Eh, Maru... No, Maru no. Marni creo que no me dejaba regalarle nada ya, ¿no? No, Maru no. Vale. Hemos dicho Penny. A ver, Penny, ¿dónde está? ¿Estará en el museo, tal vez? Sí, está en el museo. Y Alex, que está aquí, que para Alex era el desayuno. A ver, Penny, esmeralda. Espero no saltarme ninguna cinemática. Si no, cojo lo apunto en algún sitio, en un papel o algo, y lo voy mirando. Para tenerlo mientras voy jugando, eh, saber lo que me falta y todo. A ver, más regalos por ahí. Hostia, están todos ya regalados, ¿eh? A ver, a ella puedo regalarle cosas, pero no quiero seguir subiendo con ella. Y el resto ya tienen dos corazones, así que no hay más regalos por hoy. Ah, vamos a ir a por la guadaña esta. Es una zona un poco complicada, eh, si no me equivoco. Voy a pillar aquí la matista. Es aquí, en esta cueva. Lo del gremio de aventureros, eso sí que no lo tengo, pero eso me da igual, porque me van a dar anillos y cosas de mierda. Muere, muere, hijaputa. carbón, carbón si me viene muy bien que me den. Y piedra igual. Bueno, piedra la puedo comprar, ¿no? Pero si tengo 11 millones. ¿Y ese bicho tan raro? ¿Qué cojones es esto? A ver esto que suelta. No ha sueltado nada. Ven para acá, bicho. A ver este si suelta algo. No, esos no sueltan nada, por lo que parece. Eh, un anillo. Anillo de acuamarina. Pues... Ahora veré qué hace ese anillo. Muere, muere, hijaputa. A ver el anillo este que hace. Aumenta la probabilidad de golpe crítico. Vamos a quitar este brillante y me pongo este. Ahí está la guadaña de oro. No me pueden quitar salud, eh. Así que me da lo mismo. Esto es... Pillarle y ya está. Que yo sepa, ¿no? Guadaña dorada. Lo que pasa es que ahora tengo dos guadañas. O sea, no se mejora esa. ¿Qué diferencia hay una con otra? Puede cortar hierba y convertirla en eno. Si dispones de un silo. Ya está. Y la otra... Es más poderosa que una guadaña normal. Más poderosa, pero no hace... No hace nada más, ¿no? Es tontería. Oye, ¿y este de dónde ha salido? Si estaban ya todos muertos. Vámonos de aquí. Esto lo metieron en la última actualización. Con el cine, los estanques... Y no sé si metieron algo más. Creo que no. Bueno, sí. Metieron lo de... El... Los arbustos estos de té de... Creo que era Caroline. No es muy grande esto. Salimos de aquí. Tampoco hay gran cosa. Vale. Vamos para casa. Vale, esto ya sí que puedo pillarlo. Lo vendo tal cual, ¿eh? No voy a hacer hidromiel ni mierdas. ¿Quieres cogerlo? Vale, vamos a vender. Tengo mucha mierda aquí. Geodas, como tengo todo lo de la colección del museo. O sea, no necesito. El anillo ese lo vendo también. Y la guadaña normal... Sí, ¿pa' qué la quiero, no? ¿Pa' qué quiero una guadaña? Si tengo la de oro. Vale. Habría que echar un pez en el estanque este de aquí al fondo. Tengo anguilas de lava. Cangrejos. Obviamente los peces legendarios no se pueden echar, ¿eh? Aquí no veo ninguno yo que me interese. Un super pepino, a lo mejor, ¿no? O un pez globo. O langostas. Langosta puede estar muy bien echar, ¿eh? Sí, voy a echar una langosta. Porque las langostas no son tan fáciles de conseguir. Lo que pasa es que, ¿cómo coño llego hasta allí? Este creo que debería haberlo puesto más abajo. Que haya un pasillo aquí para pasar. De todas formas, si puedo darle por aquí, puedo. Bueno. No puedo mirar animales ya. A ver esto si pilla más ahora. Creo que pilla lo mismo, ¿no? No veo que haya cambiado nada. Se ha hecho de noche. El café. Sale rápido, pero no da mucha pasta por él. Aquí, no sé si era allium o qué era. Coño, esto ya está. Pues esto me va a dar bastante pasta hoy. Tengo 11 millones y medio. Creo que llegaré a los 12 de sobra. Menos mal que puedo cogerlo así. Porque si tuviera que estar uno a uno, lo iba a coger quien yo me sé. No, uno a uno esto no lo cogía ni de coña. Al menos que necesitase mucho la pasta o algo. Cosa que no necesito. Ahí me falta una por plantar. Amaranto, creo que era. Ahora veré si, bueno, si acabo con tiempo, son las 10. Veré si puedo hacer alguna receta o algo. Esto sería bueno cogerlo todo hoy. Para que vayan creciendo a la vez. Con el anillo de iridio que llevo, lo bueno es que le doy, me alejo, pero vienen a mí. Atrae objetos. Y esta mierda, creo que no se podía comer. Si no se puede comer, no sé quién cojones lo compra. Y por qué se vende tan caro. Este es el mejor cultivo que hay. Tarda mucho en crecer, pero es el que más beneficios da. Ya va quedando menos. Se está haciendo tarde, ¿me dará tiempo? Supongo que me da tiempo. O no. Si es necesario, para el tiempo. Vale, esta fila ya está también. Quedan cuatro filas, coño. Vamos a parar un poco el tiempo. Los cactus ya están también. Imagino que tengo hueco para todo. Sí, tengo hueco de sobra. Nada, pillamos esto y nos vamos para la cama. Me voy a forrar. Aunque la última vez creo que no me saqué tanta pasta como pensaba. Yo ya estoy en una altura del juego en la que no necesito dinero. No debo comprar nada, la verdad. Y lo que me cuesta un estanque y un... Yo que sé. Pero bueno, ya que vendo, vendo todo. Yo, la mayoría de granjas que he visto por ahí están todas como un poco destartaladas, ¿no? Yo soy bastante maniático, me gusta tenerlo todo bien organizado, todo milimétricamente cuadriculado, no sé. No puedo tener varias máquinas por ahí fuera, ¿no? Una pegada a otra, no me gusta. Ni animales mezclados, ni nada. O sea, las gallinas tienen que estar con las gallinas. No puedo tener una gallina con un cerdo y una vaca. También se entiende que yo estoy usando el modeste que me amplía la granja y si no lo usase no me cabrían... Establos, ¿no? No, para todos los animales y tendría que tenerlos mezclados. Joder, lo que me trabo, ¿eh? Pero me trabo al hablar un poco porque no escucho mi voz. Es por el juego. Hay veces en las que escucho más el juego que mi voz. Vamos a pillar esto y esto. Vale, vendemos higos, café, fruta. Con un poco de suerte para mañana tenemos patas de conejo. Ya quito lo del tiempo. Aquí creo que ya no va a haber recetas ni nada. A ver cuánta pasta he sacado en agricultura. 993.000. He sacado un millón. Sí, he sacado el millón. Vámonos para otro día. ¿Guadaña? ¿Y esta guadaña? Ah, vale. La guadaña creo que no te deja venderla, ¿eh? Pues no pasa nada. La guardo aquí y ya está. Aquí tengo un montón de mierda, ¿eh? Y cuatro cofres. A ver, narcisos. El narciso creo que era de recolección, ¿no? Vale. Tenemos lluvia. Creo que es el cumpleaños de alguien hoy. ¿Esto qué es? Creo que es el cumpleaños de Alex. Alguien puso tus herramientas en el cubo de objetos perdidos anoche. Supongo que no me dejarán vender... La guadaña esa. Mira, aquí tenemos huevas. Esto creo que tengo que venderlo. Me ha dado basura eso, ¿por qué? De momento hay una. Eso tampoco... Vale, tenemos ya... A ver qué pez meto ahí. Antes de construir, intentaré moverlo, ¿eh? Píllalo. A ver qué pez he hecho ahí. Me gustaría echar un... ¿Cómo se llamaba? Un esturión. Dorado tampoco se ve mucho dorado, ¿eh? No sé si tendré más peces en otro lado. No creo. A ver si por aquí hay algún pez o algo. No, aquí no hay una mierda. Vale, vamos a... A hacer otro estanque. Necesito algas, ¿eh? Necesito algas. Creo que las puedo pescar aquí. Creo que tengo lo de la pesca, ¿no? Automática. Captura instantánea, vale. A ver si pesco algas aquí. De momento basura. ¿En serio? Quiero algas, coño. ¿Qué? 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 Nada, ahí parece que solo basura. Las huevas las voy a vender tal cual. La basura la tiro. ¿Puedo hacer regalos hoy? Sí. Ah, no, no, no. Hoy tampoco. Bueno, a lo mejor a Alex sí, porque es su cumple, ¿no? Creo que es su cumple. Vamos a mirar si es su cumple o no. Clean. La acepto. ¿Por qué voy a ir ahora por mi cubo? Sí, es el cumpleaños de Alex. Estará en su casa, ¿no? Lloviendo, imagino. Sí, aquí estás. Por eso la estatua esa me ha dado un desayuno inglés. Eh, cinemática con Alex. Dusty. Pues lo tienes un poco abandonado ahí con toda la lluvia, tío. Mételo en casa o algo, no jodas. Para tener un perro así no lo tengas. ¿Me has oído? Sí, te he oído. Sí, ¿por? Pero te lo explicaré. A ver, explica. ¿Qué me tienes que contar? Me imagino que tus padres estaban en cadáver, ¿no? Vamos, que era un borracho. Bueno, ¿y tu madre entonces qué? Un día se marchó de casa y poco después mi madre murió. Vamos, que la madre murió y el padre la abandonó. Muy bien, ¿y a mí qué me importa? Muy bien, ¿y a mí qué me importa? Que hace frío. Bueno, creo que tenemos ya dos corazones con Alex, ¿no? O tres o cuatro. Cuatro, vale. Pues no tengo ni puta idea de lo que hacer, ¿eh? Tengo que ir a ver a Robin. Necesito algas. Voy a ir a pescar a la playa. Lo que pasa es que en la playa poco alga creo que voy a encontrar, ¿eh? Podría aprovechar y comprarle a este... El collar de sirena, ¿no? Para casarme con Lía. Aunque no se lo vaya a dar todavía. Tengo un viejo colgante a la venta. ¿Cómo que aún no me hace falta? Si ya es mi novia, ¿no? Ah, bueno. Creo que tengo que llegar a los diez corazones. Espérate, vamos a pescar aquí mejor. Necesito algas. No me des peces, dame algas, tío. Un pulpo. Qué raro haber piscado un pulpo, ¿eh? Al final Robin me cierra, macho. Algar. Perfecto. Creo que necesito tres más. Tengo tres más. Porque las algas que yo sepa... Espérate, lo mismo se las puedo comprar al... Al tío este, ¿no? Al Willy. Y de paso le doy un diamante. No, pero no creo que me deje comprar de algas. A ver, Willy. Te gustan los diamantes, ¿no? Nunca los sabremos. Corcho, tal, tal. No, no vende algas. Aquí creo que va a ser más difícil encontrar algas, ¿no? Son las doce. No me des peces, dame algas. Hostia, creo que me quedaba un pel legendario, ¿no? Que, si no me equivoco, se pillaba en verano. ¿Eso qué es? La tija. Hostia, la platija esa no la había pillado nunca, yo creo. Dame algas, coño. La platija esa creo que lo metieron nuevo con la actualización. Dame algas. Dame algas. La una y media, tío. Otra platija. Otra más. Creo que solo salen en verano, ¿eh? Otra más. Ahora solo salen platijas. Dame algas. ¿Cuántas algas tengo? A ver. Ahora lo miro. Tengo... Necesito tres algas, tío. Y no toca ni una. Tengo que ir a pescar a otro sitio. No, ahí no, ¿no? Y aquí, tal vez... Alga, perfecto. No, pero esa es verde, coño. Estas no me sirven. Creo que las algas normales tienen que estar en la playa solo, ¿no? No. Robin me va a cerrar. De todas formas, voy a ir a ver a Robin. Voy a ir a casa primero. Y a ver si... Yo que sé, tuviera algas por aquí. No creo, ¿no? No, ahí no tenía algas. Algas normales no tengo. Platija... ¿Qué pez podría echar ahí? Voy a guardar las platijas. El resto los vendo. No tengo algas. Los pulpos... No sé qué hacer con ellos, ¿eh? Los pulpos de momento los voy a guardar, aunque tengo aquí dentro. Voy a ir a ver a Robin, si llego a tiempo, solo para que me mueva eso. Pero no puedo pedirle a que me construya nada. A ver, movemos edificios. A ver, movemos edificios. Claro, esto tiene que ir... Ahí. Tiene que haber un pasillo para que yo pueda pasar. Eso va ahí. Dime que me perdonas las algas. No, no me las perdonas. O le traes algas o nada. Hombre, hay algas en las minas. Pero claro, creo que solo una alga blanca, ¿no? De todas formas, creo que voy a pescar por las minas. Porque... No sé qué peces me quedan. Este es en las minas. Sí, creo que hay peces que me quedan por aquí, por las minas. Voy a ir al nivel 60. Con un poco de suerte, pez cualgas de aquí. Y el pez que me queda. Pez fantasma, nada. Bueno, aquí me inflaré a peces fantasma, ¿no? Eso no me interesa. Lo que pasa es que los peces que me quedaban de aquí, de las minas, no sé ahora mismo en qué nivel eran. Dame algas normales, tío. Me da algas de mierda, tío. Todas menos las que quiero. Bueno, así esto va rápido, ¿eh? A ver si es el pez raro este. Sí. Pez caramano. Este me quedaba. Y este yo creo que puede ser uno de los que ponga. Es este de aquí. Me quedan tres peces. Uno creo que es el del desierto. Que lo mismo me veía el desierto a por él, ¿eh? Y los otros tres... Tendría que mirarlo detenidamente porque no recuerdo ahora mismo dónde... Qué peces son y dónde estaban. Sé que hay en la mina alguno. La anguila de lava estaba en el nivel 80. Eso es lo único que me acuerdo. Voy a ir al desierto. A ver si me puedo quitar al otro pez. Es un pez que no suele salir, pero bueno. Lo bueno es que ahora para ir al desierto no tengo que pagar. Voy aquí y da igual la hora. Bueno, aquí en el desierto es de día. Oye, Sandy, ¿qué tal va? Porque podría haberle traído algo. Ah, bueno, Sandy tengo todo con ella. No tengo mucho espacio. A ver si me sale el pez raro este. Lenguado, ¿no? Es que no sé si lo pillé. Yo creo que no. Hasta que lo pillé me voy a inflar el lenguado aquí, ¿eh? Y eso sí sale. Aquí está. Carpa escorpión. Vale. No he tardado tanto. Me quedan dos peces. Que no sé cuáles son ahora mismo. Pero diría que están en las minas. Los dos. Así que puede que para el próximo capítulo... Complete la colección de los peces. A ver este que vende. Cofre de artefacto. No, eso no me interesa. Estas semillas las podría haber cogido yo para lo del cine en su día. Nido de mariposas. Necesito alas de murciélago. Eso sí lo quiero. Trescientas treinta y tres de Omnigebra. Un sombrero de mierda que va cambiando de color, ¿sabes? Vale. Creo que... La carpa escorpión, como no es muy común, y el pez carámano, los voy a echar por aquí, ¿eh? En los estanques. Primero vamos a echar aquí el pez carámano. Ah, vale, que hay langostas ahí, coño. Claro, al ser los peces raros, la población disminuye. O sea, solo se puede uno. Y aquí tenemos cangrejos. Los cangrejos los puse por una especie de cinemática que leí que había. Pero bueno. Vamos a hacer aquí un poco de camino de piedra. Y aquí abajo igual. Ahí no me deja. Y ahí tampoco. Tengo que hacer más camino. Más suelo, que diga. Y haré esto y miré ya porque llevo bastante. Perfecto. Bueno, aquí espacio para separar entre ellos no hay. A ver si me piden luego otra mejora o algo. Y es que no sé cuántas mejoras se pueden poner aquí. Pero lo mismo la capacidad que aumenta es bastante. Eso me lo llevo. No hay más, ¿no? Aquí hay otro. A ver el resto de árboles. Los diamantes lo mismo están ya, ¿eh? Vamos a ver los diamantes, si están. Sí. No los voy a vender porque me vienen muy bien para regalos. Bueno, debería vender alguno, ¿no? O los guardo y voy vendiendo el resto. Y dejo estos almacenados. A ver si para mañana me deja hacer regalos. Estaría bastante bien. Vale, estos los guardamos. Si yo tenía guardados, coño. Vamos a vender unos cuantos. Voy a vender, yo qué sé. Unos 100, por ahí. Esos. Dejo 40. Abre, abre. Fuera, fuera, fuera. Necesito para el próximo encontrar algas, ¿eh? Eso hay. A ver si ahora que he guardado la guadaña no me dice el alcalde otra vez que me la da. Porque si no me obligan a llevarla encima. 14 de verano. Hoy no llueve. A ver esto cómo va. Eso tarda la hostia. Pierre. O sea, me da pasta porque sí. Tenemos pilas. Robin no está currando, obviamente. ¿Qué iba a mirar yo, tío? Iba a mirar algo, no sé qué era. Ahí me han dado Omnigeoda. Esto se puede mejorar. ¿Qué piden? Pulpos. Una almeja. Bueno, eso lo tengo. Y esto, esto está vacío, que yo sepa, ¿no? Bueno, estos son ahí para invitados. No deja de mejorarlas por dentro ni nada, que yo sepa. O sea, puedo meter cosas y eso, pero... Bueno, lo mismo les cambio la tele esta de mierda, ¿no? Porque te deja quitarlo, ¿no? Sí, te deja quitarlo. Entonces sí que se pueden decorar por dentro. Pondré algunas tres buenas ahí. Y nada, poco más. Dejamos aquí el capítulo y nos vemos en el próximo.